Bésame una y otra vez, labios de miel. Curiosidades y más presenta A Juan Osorio lo tunden por hablar mal de Belinda, ahora ponen en duda su paternidad. Hace unos días el productor Juan Osorio habló mal y criticó a la exprometida de Cristian Odal con comentarios machistas, ahora usuarios de las redes sociales se vengan y ponen en duda su paternidad. Recientemente volvió a avivarse el rumor de que Neurka Marcos engañó al productor Juan Osorio con Bobby Larios pues fueron amantes mucho antes de que la pareja se divorciara y por eso creen que Emilio Osorio no es hijo biológico del productor. Anteriormente, Neurka afirmó que Emilio nació mucho antes que comenzara algo con Bobby Larios, ahora el mismo Juan Osorio fue quien reaccionó por este polémico rumor. Aunque el rumor de que Emilio Osorio, el hijo que Juan Osorio tuvo con Neurka, es en realidad hijo de Bobby Larios, ha generado una gran polémica. Sin embargo, el productor ha decidido tomarlo con calma y no dejarse afectar por lo que dicen. También afirma que no creerá nada de lo que digan hasta que alguien tenga alguna prueba que demuestre lo contrario, por lo que a menos que exista dicha prueba, tendrá que dar por falso este chisme. Un hombre tiene que estar seguro y yo estoy seguro. Cuando alguien tenga las pruebas suficientes que no es mi hijo que me lo demuestre. Punto. En este momento, por supuesto, sangre y por su actitud es Osorio Marcos, afirmó Juan Osorio. El famoso productor ha estado casado en tres ocasiones, siendo Neurka Marcos una de ellas, aunque ahora podría contraer matrimonio con su actual pareja Eva Daniela. Esto ha causado otra polémica ya que ella es más joven, tiene 26 años de edad y la pareja recientemente habló de una posible boda. Aunque no quiso abordar más el tema, es la primera vez que el productor de famosos melodramas habló sobre este rumor que incluso ha afectado negativamente a su expareja, Neurka Marcos, ya que ella también ha salido a poner un alto y exigir que los señalamientos en contra de su hijo terminen. Cuando conocí a Bobby, ya Emilio había nacido, entonces yo creo que el destino luego es travieso y a veces le da comidilla a los buitres, pero Emilio tiene todo el parecido de Juan, su papá. Tiene rasgos en su sonrisa, en sus cejas y aparte tiene la belleza de su mamá. Sentenció semanas anteriores en el programa Siéntese Quien Pueda, donde la ex participante de la Casa de los Famosos negó que el progenitor de su hijo fuera Bobby Larios. Las advertencias para quienes sigan generando polémica sobre el tema también fueron expuestas al asegurar que a su hijo Emilio Osorio le vale lo que opinen respecto a si su padre es o no es el productor o el actor. ¿Y tú qué opinas de la reacción de Juan Osorio? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.